Por favor vete a bañar, hazle caso a tu mamá Todos te van a querer, porque así no vas a oler No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochino me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón Así cochino me siento mejor Así cochino me siento mejor Así cochino me siento mejor Un aplauso para Germín y su petición